Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín. Llevamos más de un tiempo compartiendo juntos nuestra pasión por las plantas, por ello quiero invitarte a que visites el canal un café en el jardín y que sigamos conociéndonos, cuidándonos ahora a nosotros mismos. Espero que lo visites y que te suscribas. Amigos jardineros, los espacios pequeños no son obstáculos para decorar. En este video informativo de ideas, diseños y estilos aprenderemos cómo crear jardines en espacios reducidos. Colocar adecuadamente las plantas en el jardín, aunque sea reducido, no es problema si seguimos ciertas recomendaciones. Es importante planificar diseños antes de empezar a cultivar. La planificación para realizar jardineras dependerá del espacio, la forma del jardín y el diseño que quieras reflejar. Las ventajas de los jardines pequeños consisten en que pueden mantenerse fácilmente. junkie de los jardines starαι gray. Los jardines pequeños Diet takiej 1983 Solo se necesitan unos pocos espacios de terreno para crear más de lo que se diseña. Puedes disfrutar del ambiente de manera adecuada. Esto se logra eligiendo una variedad de plantas donde se repita un mismo color para crear armonía. A manera de esquema lo haremos en todo el jardín. Puedes disfrutar del ambiente de manera adecuada. Puedes jugar con los colores, tamaños y elementos. Estos te ayudarán a crear la profundidad de visualización de este jardín de espacios pequeños. Las plantas de porte bajo o las más pequeñas pueden ser colocadas al frente del jardín. El color de los muebles y las paredes te ayudarán a crear ese diseño soñado. Una de las mejores ideas es colocar macetas. Los materiales como piedras, maderas, resultan ser buenas ideas creando pequeños senderos. Incluso con pequeñas fuentes. Ya hemos visto en este canal ideas sobre fuentes. Puedes utilizar baldosas o piedras. Con los elementos adecuados, decorar es divertido. Decorar en espacios pequeños, crear un ambiente relajado, controlado, ordenado, lleno de paz y desarrollo. Podríamos implementar algunas de las ideas mostradas en la lista de reproducción ideas, diseños y estilo. Así como jardines verticales. Esta puede ser tu gran ventaja. Los muebles adecuados para los jardines pequeños o de espacios pequeños son aquellos que llevan el estilo al aire libre. Estos son ideales para el jardín. El mantenimiento de estos muebles estará de acuerdo al tipo de jardín que estés organizando. Espero que este video instructivo sobre jardines en espacios pequeños te haya gustado. Y que puedas tenerlo en tu casa o en un rincón de tu hogar. Será tu espacio secreto para poder leer aquel libro que tanto sueñas terminar. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias. Gracias.